hola cómo están el día de hoy vamos a hacer el dibujo de un caballito de una forma muy sencilla vamos a hacer primero una linecita hacia abajo de esta forma se abre un poco así luego bajamos como hasta acá y subimos más o menos hasta esta distancia por aquí vamos a hacerle un huequito para la nariz y desde acá vamos a hacer una curva que se abre y llega más o menos hasta acá de esta forma como para la parte del cachete ahora por aquí vamos a hacer primero hagamos el mechón de pelo entonces vamos a hacer una curva grande hasta acá por aquí sale una orejita una curva así para la orejita llega hasta acá hacemos unas líneas por dentro para la orejita y ahora desde aquí vamos a continuar con el mechón entonces sale una curvita así y una curvita así para el mechón de pelo hacemos por aquí otra linecita para más cabello y ahora aquí abajito vamos a hacer un ojito entonces hacemos primero un círculo esta forma le ponemos como unos pequeños triangulitos en los bordes para que tenga esta forma y ahora lo pintamos de negro dejando un pequeño espacio en blanco algo así entonces ya tenemos el rostro de nuestro caballito vamos a empezar a bajar el cuerpo desde aquí entonces un mechón de pelo como hasta acá esta forma y por aquí vamos a bajar el cuerpo bajamos y hacemos una curva más o menos hasta acá que la curva sea más o menos igual de larga que la cabecita que lo largo de la cabeza podemos bajar un poquito más ahora justo aquí donde termina esta vamos a hacer una curvita hasta acá y luego por aquí atrás vamos a hacer una curvita para mostrar hasta donde nos llega el piecito entonces desde aquí hacemos una línea que se abre de esta forma hasta acá y por aquí vamos a alargar bajamos un poquito aquí abrimos más o menos hasta acá por aquí también abrimos un poquito y unimos de esta forma ahora alargamos por aquí hasta acá ya tenemos entonces esta patica ahora vamos a hacer continuar esta curva de esta forma más o menos hasta acá lo mismo la vamos a hacer más o menos de este mismo tamaño que nos quede más o menos de este mismo tamaño sigamos como guardando proporciones ahora por aquí vamos a hacer la patica que se ve del otro lado saldría más o menos por acá vamos a hacer una curvita otra curvita por acá bajamos hacemos una curvita más continuamos bajando y abrimos de esta forma aquí abrimos hasta acá bajamos unimos y vamos a hacer el otro casco que va más o menos de esta forma entonces ya tenemos las dos paticas delanteras ahora vamos a continuar con el cabello el cual baja un mechoncito por acá y llega más o menos hasta acá entonces hacemos un mechón por acá que sube vamos a hacerlo bastante despeinado entonces algo así ya tenemos el cabello ahora por aquí vamos a hacer la patica trasera vamos a hacer una curva que llega más o menos de esta forma es bastante larga más o menos como hasta acá por aquí vamos a bajar la linea del pie y la colita por detrás o sea la parte de la espalda vendría más o menos por acá esta forma grande y la vamos a bajar hasta aquí desde acá se abre un poco se abre un poquito por aquí y bajamos hasta más o menos por aquí vamos abrimos un poquito por acá también unimos y aquí vamos a hacer el lado del otro casquito que viene por acá hacemos una línea de esta forma hasta acá y nos falta hacer la otra patica y la cola entonces para hacer la cola vamos a hacer una curvita por acá un mechoncito de esta forma bajamos por acá y hacemos un mechoncito de pelo hasta acá entonces teniendo ya la formita de la cola vamos a hacer entonces la otra patica que la tiene flexionada tenemos una curvita por aquí se flexiona más o menos hasta acá y desde este lado viene se abre un poco y juntamos entonces el casquito se ve acá de esta forma así de una forma muy rápida y muy sencilla hemos hecho el dibujo de un caballo y 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